Aplausos 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 Cuidado con el canopi Lo van a mover El canopi lo han movido como 40 veces Atrás de las cámaras Aplausos Aplausos Para afuera Aalia Pero estas mas cesca en directo estamos desde Puerto de la Libertad Then back on Aplausos Y nos organizamos todos, tendremos una mejor fusión. Ayudemos ahí, porfa. Sentémonos, porfa, coloremos. Gracias, gracias. Igual, el área de comunicaciones va a estar igual. Todos vamos a estar con el lío para tratar la fusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por cierto! Levi, me equivoqué. Tu mamá es, dice... ¡Dania Yanet! Sí, me equivoqué. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, saludos! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito este cielo! ¡Hermoso! ¡Gracias! 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 Dice Daniel que bien bonitas las canciones las canciones están bien, Dice Daniel los instrumentos mira que mire el cielo que mire el cielo está precioso decime la es tierra por favor que mire el cielo, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!